¿Qué sigue pasando así? Que hermosas imágenes, ¿verdad? Impresionante Los signos te van diciendo que ciclo del calendario es el Sigue le puedo pasar Aquí llegamos a estos dos venados El venado es el animal destinado al sacrificio Y por lo tanto representa el pago por los pecados Y luego el venado representa al ser humano Porque el ser humano finalmente, en tanto forma humana, claro Va a ser sacrificado al final Y va a ser sacrificado por su pecado ¿Cuál es el pecado entonces ontológico? ¿Cuál es el pecado esencial? A ver, el pecado esencial porque seremos sacrificados En tanto humanos, en tanto forma humana El pecado de no haber sabido ver la realidad Y haberse quedado atrapado en la embriaguez de los sentidos Obvio, te identificas con tus sentidos Si te estás identificando con un cuerpo físico ¿Qué esperas? ¿Que sea eterno? No Así de sencillo Y eso se simboliza por él Venado es el animal del embriaguez Como ven ahí, y del sacrificio Otro símbolo mesoamericano Si los ojos representan la conciencia El ojo entrecerrado o cerrado de plano Quiere decir la pérdida progresiva de la conciencia En algún momento, a ver si saco tiempo para traerles una clase Sobre la evolución del signo del ojo En esta iconografía ¿Qué tiene aquí? ¿Acá? ¿Eso qué es? ¿Es un ojo? ¿Es un ojo? Claro, no es un venado real Es un ojo que simboliza una gota de sangre Pero no es realmente una loción naturalista ¿Sí? ¿Sí? Eso es la simbología, digamos, de base La simbología básica El tranquilo lo está aprovechando para Describir un determinado mecanismo Calendárico que es bastante evidente aquí Ya creo que Mauricio nos dio toda una clase Sobre qué representan estos signos En combinación con estos puntos Claro, yo no uso otra imagen, pero es más o menos lo mismo Sin embargo, más allá de los sentidos calendáricos De estas imágenes, yo quiero que ustedes Atiendan ahora a los sentidos Teológicos Y míticos No, son dos etapas Causales Embriaguez Sacrificio Quiero que atiendan al ícono Donde vean embriaguez van a ver después un emblema de sacrificio Es una secuencia icónica ¿Sí? A ver, a ver En tu propio caso Haz observado que el tiempo pasa Y que no pasa para bien ¿No? Es un sacrificio ¿Por qué se debe? ¿A qué se debe ese sacrificio? ¿Por qué estamos muriendo en vida desde que nacimos? Porque nos estamos identificando con un cuerpo físico Si en este momento tú salieras de tu cuerpo Y te convirtieran en un espíritu Un angelito Y te pusieran a vagar por ahí A ti te da igual que ese cuerpo se muera Se descomponga Le pase lo que le pase Ya no habría sacrificio Estamos psicológicamente asociados A un cuerpo físico Por lo tanto estamos psicológicamente Condenados al sacrificio ¿Ves? ¿Se puede trascender la propuesta mesoamericana y tolteca? Sí Sí se puede trascender el sacrificio Lo que no se puede trascender es la muerte Pero sí se puede trascender esa idea de que Si se muere mi cuerpo se muere todo Dice el huevo de Tlatoli Nuestra verdadera existencia está en las obras Y ahí está la supervivencia ¿Ves? El siguiente por favor Quiero detenerme aquí en esta imagen A ver quién la lee Porque ya hoy platicamos de eso ¿Qué es ese árbol? El tamo ancha El tamo ancha ¿Y qué significa una persona de cabeza en el árbol Hacia las raíces Que son la boca del monstruo de la tierra? Significa dos cosas Un alma por decirle así En proceso de nacimiento O una persona en proceso de ¿Ves? Eso está representado en Anáhuac y en otras culturas también Con el símbolo del árbol que se quiebra De la ruptura del árbol O del árbol del Edén El árbol del pecado ¿Alguien que sale para los malos y que regresa? Si está boca abajo Si está de cabeza para abajo Ese individuo está siendo sometido por el ciclo Les quiero decir algo El ciclo es un indicador De Atadura Es un indicador De esclavitud La libertad se caracteriza justamente Por trascender los ciclos En la visión mesoamericana Trasciende los ciclos Quien lo comprende Quien comprende el ciclo Lo trasciende Por ejemplo La serpiente emplumada Según el mito Es hijo de la diosa De Mayahuel ¿Bien? Por eso le llaman Meconetsin ¿Que quiere decir que cosa? Meconetsin Meconetsin Ese es el nombre de Seacatopisim Y traje al chiquito Antes de llamarse Seacatopisim ¿Y que quiere decir ese nombre? El niñito del maguey El hijito del maguey Meconetsin Hijito del maguey Metl Fíjate Es decir Él es hijo de la deidad Que produce la embriaguez Sin embargo Es el patrón Es la deidad Que te da la liberación Que te saca de la embriaguez Figurada de los sentidos ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué la liberación Nace de la embriaguez? ¿Ven? Es una propuesta mesoamericana Y hay que entenderla Porque si no No se entiende nada Hombre Te está diciendo que Para trascender una situación Tienes que dominarla No se trata de huir de ella Necesitas conocerla Si, no se trata de que no cometas pecado Se trata de que Después que cometas el pecado Te puedas levantar Y subas No sabes No hay mérito En una deidad Que bajó del cielo Con apoyo divino Que fue perfecto Que nunca cometió pecado No hay mérito ninguno ahí Porque quien Dios no peca No tiene mérito Hay mérito Si pecas y no trasciendes Y ya no pecas más ¿Ves? Esa es la idea que hay acá Puede resultar un poco profana Para la mentalidad cristiana Pero no hay modo La siguiente por favor Ese es un poco lejos ¿Cuál? El signo de Osepa los Osepa aquí ¿Cuál es este? Ah si Ese es un punto Sí Recuerda que los signos En estos casos Cuando no están asociados A números ni nada Simplemente indican Secuencia Orden ¿Ves? Mauricio ya nos habló Brevemente de esta lámina Y de la siguiente Que es muy parecida Recuerda la descripción De Mauricio La explicación Que le dio A esta secuencia De signos Me parece apropiado Recordarlo Porque Tiene su complejidad Y vale la pena ¿No? 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 Sí, sí Vale de 4 en 4 Y todo lo demás Aunque no es la idea Hablarlo de calendario Pero A ver ¿Dónde empieza la lámina? En Zipatli A ver Zipatli Écatl Cali Tostli Atle En Atle sales Así es Después de Atle Qué bien Escuintli Osoma Malinari Y Acat Entras al tercero Sales en el 9 Y entras al 13 ¿Habías escuchado Su explicación? Carlos Con Mauricio ¿No? Ah ya Se me hace importante Que lo tengan en cuenta Disminuye la imagen un poquito Aquí tenemos Una representación Radial Del inframundo Y el pecador Que regresa al inframundo Está representado Como el que recibe El golpe del hacha Y así mismo lo describe El que recibe el golpe del hacha Es la persona que va a morir Por eso está vomitando sangre Está siendo juzgado Y va a regresar al inframundo Estos son los dioses de abajo Por eso tienen los ojos cerrados Les digo que a ver Se sacó tiempo de sacar La secuencia de los ojos De la iconografía mesoamericana Porque es tremenda Ya ustedes se acuerdan Por ejemplo de Tlaloc ¿Verdad? Que tiene Unas nubes ¿Se acuerdan de las edades Que tienen los ojos Botados? ¿Se acuerdan de este Iztacoliuque Que tiene los ojos Vendados? Etcétera Según como tenga los ojos La edad Ustedes van a saber Si es de abajo De medio O de arriba ¿Y qué es lo que está haciendo? Es una guía icónica Iconográfica Muy buena La siguiente por favor Fíjense que La reconstrucción Este código Estaba deteriorado aquí Y su reconstrucción No es correcta Supusieron Que signos Debeía haber ahí Y no pusieron los correctos Por eso no me sirve El código Para hablarles De un cierto mecanismo Calendárico Acá arriba está bien Carlos nos puede hablar De ese mecanismo Si lo recuerdas Bueno Pues es que Ahí están marcando Los equinoccios De De primavera Por ejemplo En el año Uno Pedernal Ajá ¿Qué es esto? El equinoccio Cae En un día Uno Siempre por ecuación De Tenochtitla Si se lo hace Por otra correlación No te va a salir El equinoccio Pero Y lo mismo pasa En un día En un año Vuelve a salir Etcétera Te están marcando Momentos equinocciales Y por ahí Puedes reconstruir Lo que hay acá ¿Ves? Una vez que Entiendes Tres de las láminas Puedes reconstruir La cuarta La siguiente Por favor Aquí encontramos Fechas mucho más Concretas ¿Quieres hablar De alguna de estas fechas? Carlos No las he utilizado En las tablas Pero Tengo que decir Sí Pero a ver Tú me habías mencionado No es que ahí no aparece Nada Descompleto Voy a ver si les traigo Una reconstrucción Yo dibujé una vez Lo que faltaba ahí Para poder hablar Ya de la parte Calendárica De estas tablas La siguiente Por favor Aquí tenemos Un conjunto de láminas Que se han interpretado De muy diversas maneras La interpretación Que predomina Es la que Dios Se le era hace Casi un siglo Y dice que estas láminas Representan las etapas Del paso de Venus Por el inframunto O el ciclo De Venus En general Hay otras Ideas Que no excluyen La alusión Venusina Yo pienso que en efecto Estas láminas Representan Momentos de Venus Pero también Representan Momentos de la cosmogonía En este caso Por ejemplo Tenemos En el centro ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ve? Es una vasija En forma de cráneo ¿Qué tiene? Esto es espuma Ha fermentado Representa la embriaguez La espuma Representa la embriaguez Pero también representa La característica De Tlaloc Es decir La creación De las formas De las apariencias De los atributos Eso es la espuma Cuando vean Una vasija Con espuma Representa Bueno Si no es directamente El vino Es en segunda sección La embriaguez Y en tercera La creación De las formas ¿Cómo que está roto? ¿Aquí? Porque tiene una secuencia Tiene que ver una secuencia Con todos los demás Ahora vamos a tratar De seguir algo de eso O sea Como esta embriaguez Termina en unos Monstritos De pico Que representan Lo que todavía Hoy se llama Vientos o espíritus Los espíritus De los rumbos Los cuatrocientos Tlaloc Que le llamaban Los nahuas Los cuatrocientos Hijos de Tlaloc El creador No se trata De diosecitos De la lluvia En realidad Tlaloc No era El dios De la lluvia Tlaloc Es una personificación De la fecundidad De la fecundidad General de las cosas No solo De la fecundidad Biológica Vamos a ver La siguiente En esta lámina Empezamos a encontrar Unas ciertas Alusiones Calendáricas Que quiero que tengan En cuenta Vamos a no perder Eso de dios Ven cuatro signos Destacados De la secuencia Cuatro se destacaron ¿Cuáles son esos? Cipactli ¿Cuál es el siguiente? Miquistli Sabemos que se lee así Eso se llama ¿Cómo en calendárica? La serie A O la cruz De Cipactli No piden eso Porque está destacada aquí Y esto tiene una razón Esa es una lectura calendárica Aquí hay un conjunto De treinta y dos Este Rayos Lo cual Se ha discutido Que representa Yo no quiero meterme ahora En teorías calendáricas La siguiente por favor Aquí vemos otros signos Destacados Por ejemplo En esta En esta En esta ¿Cuáles son? Eca ¿Eca 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 ¿Masa ¿Eca Palinali Oli Que se llama Serie B De cargadores Y aquí ¿Qué serie Vemos? Cospali Que es la serie De cargadores Se salta la serie En la cual se escribió El códice Que esto es algo Había Seguido Esa secuencia Bien Es algo que Le llamo la atención A los que han Trabajado calendárica Porque está interesante Y puede tener Alguna información No se ha trabajado Nunca este concepto En Antropología Es decir No esperen Encontrar un precedente No va a haber una obra Que hable de ese tema Pero es posible Que aplicando Teorías de cargadores Se pueda resolver Parte de la lectura Por lo menos La lectura formal De la La siguiente Por favor